Más Los ensayos Hace dos años, cuatro meses Y comence toda una vida Toda una vida El día ya es el día El día es el día El día es el día Hola 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 Empezamos el día de la última fusión Último día Último día Sí, nuestro CD Estamos bien tristes Ahora sí, ponchame, mira Estamos bien tristes Ese sí, este no sé Dice No, ese no es Me faltan pestañas Me faltan pestañas Él es Reni El jefe de escenografía It's over Finally over No más huecos en el piso No más cortinas rotas No más que no funciona la plataforma Es una bendición Gracias a todos Hoy día mi no Va a ser la misma Hoy, hoy, hoy Mi pausa Va a ser eterna Quiero decirles compañeros Que hoy día Se acaba Todavía estamos sin creerlo Yo creo que cuando ya, digamos No podrás parar así La última, la última, la última Cuando bajan el telón Ahí recién vamos a darnos cuenta Que ha terminado Yo lo guardo esto para siempre Y estoy feliz De haber terminado Una temporada tan linda Con todos mis compañeros bellos Hoy día tengo La última fusión Tengo nervios Tena Mucha alegría Cólera De todo Sentimientos en contradicción Sentimientos en los brazos Pero felices Súper, súper paja Súper bonito Ahora nada A vivir La última fusión Estás grabando Sí, claro Me encanta Sí ¡Sí! 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 Los Hace más de un año o hace casi un año es que yo me acerqué a nuestro compañero Sergio Galeani y le hablé, teníamos un proyecto en mente y le dije, tenemos otra idea y le saqué el título de la obra y me dijo, ya, sin siquiera haber leído la obra y sin siquiera haber conocido tanto el proyecto, confió en nosotros y de esa forma la mayoría de actores que han ido uniéndose al proyecto han ido apostando por todos nosotros de una forma increíble y además hemos tenido la suerte y el privilegio de conocer a muchísima gente con la que yo nunca había trabajado y que hemos descubierto de una forma espectacular y que todos ustedes me han dado, uy mi vida, no, tranquilo, que todos han generado realmente una vibra y una energía como en mi vida profesional nunca he tenido, hubo la buena vibra, el cariño y la confianza hacia el proyecto, entonces eso es algo que yo voy a atesorar profundamente de esta experiencia y creo que logramos el objetivo de hacer un espectáculo increíble y que la gente realmente la han pasado de la puta madre y creo que todos nos tenemos que sentir orgullosos de que hemos hecho algo increíble, así que muchísimas gracias compañeros. Un, dos, tres. ¡Mierda! 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 ¡Gracias!